¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños de segundo grado de primaria? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender, porque estamos a punto de comenzar nuestra clase de lengua materna español, una de mis favoritas. Nuestro tema es ¿Cómo cambia el significado? Interesante, ¿De verdad? Ayúdenme a darle la bienvenida al profe Ramiro para que podamos comenzar nuestra clase. ¡Profe Ramiro! ¡Bienvenido! Esto no puede ser. Hola Alexia, ¿cómo estás? Hola niñas y niños. No, no, no. ¿Qué estás leyendo profe Ramiro? Es una tontería de que las comas y los puntos y... Entonces sí es verdad. Niñas y niños, por nuestra culpa no puedes... ¡Ay! ¿Qué traes puesto? No, no sabía. Es que, es que acabo de leer un artículo que dice, que dice, mira, se los voy a leer, se los voy a leer para que prestemos mucha atención. A ver. Dice, los signos ortográficos, teniendo como líder a la coma, se han puesto en huelga y es que ya están cansados de ver su uso incorrecto. ¡Ay! Así que han decidido ponerse en huelga y esto me lo comprueba esta bandera rojinegra. ¿Qué significa? Es la bandera de la huelga. ¿Y qué es la huelga? Que los signos de puntuación ya no quieren trabajar. No quieren trabajar por culpa de nosotros. Miren, aquí dice bien claro, pero estoy muy nervioso, yo no quiero leerlo, por favor, léelo. A ver, ¿qué dice? Veamos, dice. La protesta se inicia en la redacción a partir de hoy. Ve. En todos los escritos, ya sea impresos o digitales, en sus peticiones se exigen respeto a su importancia. Ya se han presentado muchos problemas causados por la falta de estos signos tan pequeñitos, pero tan importantes. Esto es lo que vamos a ver la sesión de hoy. La importancia de las comas y los signos de admiración, que son los que cambian el significado del texto. Es decir, te dan un sentido de lo que tú quieres decir u otra idea. Miren, mira, Alexia, les voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a ver un texto donde no hay ni puntos, ni comas, ni signos de admiración, ni nada. Y yo se los voy a leer. Miren, vamos a ponerlo en pantalla. A ver. Para que veas. Dice aquí, el viento travieso. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna coma, ningún punto, ni nada? Nada, nada. Y entonces, ¿cómo lo voy a leer? No voy a entenderlo. Miren, se los voy a comprobar. Iban caminando por la calle una señora cargando. Un bebé con, un biberón, un señor, con bigote, un perro, con una pelota, un ladrón, con una antifaz, una viejita, con un sombrero chistoso, un policía, con un silbato, un rey, con una corona y un gato, con un moño azul, cuando el viento sopló, sopló y sopló, sopló tan fuerte, tan fuerte, que hizo que volaran todas. Las cosas voló el biberón, del bebé el bigote, del señor el antifaz, del ladrón la pelota, del perro el sombrero, de la viejita el silbato, del policía la corona, del rey y el moño, del gato, todos estaban muy enojados, y le gritaron al viento que les devolviera todas sus cosas. Entonces, el viento sopló, y sopló por el antifaz, del ladrón le cayó, al bebé el biberón, al ladrón el bigote del señor, le cayó el perro, y la pelota del perro, al señor el sombrero, chistoso de la viejita, le cayó al policía, el silbato del policía, el viejita la corona, del rey le cayó al gato, y el moño azul del gato le cayó al rey, y el viento se reía y se reía. ¿Entendiste, Alexia? ¡Ay, para nada, profe Ramiro! No entendía absolutamente nada, escuchaba puros disparates. Y ustedes, niñas y niños, ya ven por qué es importante usar signos de admiración, comas y puntos, porque son los que le dan el sentido a la lectura, a estos textos. ¿Quieren ver cómo leemos cuando tenemos y utilizamos correctamente las comas, los signos de admiración, los dos puntos, el punto final, el punto y aparte, y todos estos signos de puntuación? ¿Qué dicen? Dicen que sí, profe, sí. ¿Verdad? Van a ver la diferencia, y de hecho, Alexia lo va a leer con su voz melodiosa. ¡No! Alexia, adelante. Ahí les va, dice. Cuando el viento sopló y sopló. Sopló tan fuerte, tan fuerte, que hizo que volaran todas las cosas. Voló el biberón del bebé, el bigote del señor, el antifaz del ladrón, la pelota del perro, el sombrero de la viejita, el silbato del policía, la corona del rey y el moño del gato. Todos estaban muy enojados y le gritaron al viento que les devolviera todas sus cosas. Entonces el viento sopló y sopló, pero el antifaz del ladrón le cayó al bebé, el biberón al ladrón, el bigote del señor le cayó al perro y la pelota del perro al señor. El sombrero chistoso de la viejita le cayó al policía y el silbato del policía a la viejita. La corona del rey le cayó al gato y el moño azul del gato le cayó al rey. Y el viento se reía y se reía. ¡Qué diferente, profe Ramiro! Mira que sí, ese viento sí era muy travieso. Muy travieso. Y miren, las comas me daban la idea exactamente de a quién le pertenecía cada objeto, por ejemplo. Y se entendía todo, los personajes, quienes eran. Le daba un sentido y una fluidez a este texto tan hermoso. Tenemos que ayudarle a los signos de puntuación a que levanten esa huelga. Y la única manera es... Utilizándolos. Utilizándolos. Y ustedes me van a ayudar. Para eso, les voy a pedir que abran su libro de lengua materna español, segundo grado, en la página... ¡Tadán! ¡Sesenta y uno! ¡Tadán! Y quiero que observen, ahí hay cuatro imágenes y cuatro oraciones. Ajá. Fíjense bien en estas oraciones donde hay signos de admiración. Si alguno de ustedes no los identifica, son estos signos que nos expresan cierta emoción. Si se dan cuenta, es como una línea con un puntito hacia arriba cuando lo inicio y una línea con un puntito hacia abajo cuando termino esa emoción de enojo, de alegría, de tristeza. ¿Sí? Y esto nos da un sentido específico porque eso también es como un punto. Y me va a decir otra cosa después de ese signo de admiración cuando termina. Y la coma me puede ayudar a enumerar ciertos objetos o personas y también si lo ponen en un espacio específico, en una palabra después de una palabra específica, les va a dar un sentido. O después de dos o tres palabras específicas, les dará otro. Miren, he hablado mucho, Alexia. Yo creo que mejor escuchamos a un especialista que nos diga cómo se leen estos textos. Adelante, Fernando. Juan Carlos, María Elena y Andrés son amigos. Juan, Carlos, María, Elena y Andrés son amigos. Gracias, Fernando. Verdaderamente nos has ayudado a entender que según donde yo ponga los signos de admiración o la coma, voy a darle un sentido diferente. ¿Verdad que sí? Sí, y disfrutamos mucho más lo que estamos leyendo porque lo podemos entender mejor. Y ojo, también lo que escribimos. Así es. Ahora vamos a analizar, vamos a ver cuidadosamente de par en par para que veamos las diferencias. Veamos la siguiente diapositiva y les voy a explicar a qué me refiero. Adelante. Dice aquí. Tenemos dos oraciones muy parecidas en cuestión a las palabras. No quiero comer pastel, no quiero comer pastel. Pero vean cómo los signos de admiración solamente están encerrados en la palabra no. Y luego es, quiero comer pastel. Y luego los signos de admiración en la segunda oración están encerrando todas las palabras. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Quieren leer el globo azul, por favor, Alexia? ¿Quieres o no quieres comer pastel? Eso es la diferencia donde yo ponga los signos de admiración. No, quiero comer pastel. Ahí quieres o no quieres comer pastel. Ahí sí quieres comer pastel. Ah, muy bien. Y en la otra, donde encierro toda la oración con los signos de admiración es, no quiero comer pastel. Pues definitivamente no quiere comer pastel. ¿Verdad que sí? A ver, vamos a trabajar las dos otras oraciones que se refieren al uso de la coma. Fíjate, dice, Juan Carlos, María Elena y Andrés son amigos. ¿Se dan cuenta de que la coma me hace tener más amigos o menos amigos? Es verdad, profe Ramiro. Entonces, ¿qué dice el globo naranja? ¿Cuántos amigos son? Así es. ¿Y cuántos amigos son en la primera? ¿Y cuántos amigos son en la segunda? ¿Ya lo vieron? Si no, no se preocupen. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quieres o no quieres comer pastel? Ahorita vamos a ver lo de los amigos. No, quiero comer pastel. ¿Ya se fijaron en las dos imágenes que hay? ¿A cuál correspondería, Alexia? ¡Niñas, niños! Ustedes seguramente ya saben, le van a ganar a Alexia. A ver, Alexia. ¿Qué dicen? Muy bien. Efectivamente, yo creo que la primera frase que dice, no, quiero comer pastel, corresponde a la segunda imagen. ¿Por qué, Alexia? ¿O por qué niñas y niños? Porque la niña está rechazando lo que lleva su mamá en la bandeja. ¿Te parecen como gelatinas? Algo así, y está mirando fijamente el pastel. Muy bien, seguramente sí se va a dar esa bocanada con ese pastel que se ve delicioso. Y la otra, no quiero comer pastel. Pues vemos al niño de la primera imagen que está haciendo un gesto de rechazo hacia el pastel. No quiere. Así es. Muy bien, seguramente ustedes niñas y niños van a ayudarme a que se levante la huelga de los signos de puntuación. Y ahora, la siguiente diapositiva para saber cuántos amigos hay en la primera oración y cuántos amigos hay en la segunda oración. ¿Cuántos amigos son, Alexia? Por favor, en la primera. En la primera oración tenemos a Juan Carlos, María Elena y Andrés, que son amigos. Yo, 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 niños y niños, yo, 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 yo escojo la imagen. A ver, en la primera tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco niños. Y me estás diciendo que quiénes son. Son Juan Carlos, María Elena y Andrés. A ver, y en la segunda, uno, dos, tres, son dos niños, Juan Carlos y Andrés. Y ahí está María Elena. ¡Ey! ¡La segunda! Y a ver, y en la tercera, ¿cuántos amigos son? En la segunda frase. Perdón, en la segunda frase. En la segunda frase tenemos a Juan, Carlos, María, Elena y Andrés. ¿Cuántos amigos son? Eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco amigos! ¡Sí! ¡Cinco amigos! O sea, ¿qué corresponde a la primera imagen? ¡Eh! ¿Vieron qué fácil es usarlos? ¡Y tarán! ¡Sí, lo logramos! Queremos pastel, pastel, pastel. ¿Por qué me lo pusieron? Porque los signos de puntuación saben que a partir de ahora ustedes van a utilizar las comas y los signos de admiración correctamente. Y por tanto, la huelga se levanta y van a seguir trabajando para que nosotros entendamos lo que quieren decir nuestros textos. ¡Tarán! ¡Ay, qué gran noticia, profe Ramiro! Es una excelente noticia. Necesitamos mucho los signos de puntuación. Son muy necesarios. Ah, pero nos han puesto condiciones. Es que lo practiquemos. Y eso es lo que vamos a hacer con estas oraciones. ¿Y saben de qué manera lo vamos a hacer? Una la va a decir Alexia y la segunda la voy a decir yo. Y vamos a ver cómo cambia el sentido según donde encontremos la coma. Porque la primera dice... ¡Ay! Pues lo vas a decir tú, Alexia. A ver, dilo. ¿Sí? La primera frase dice... José María y Fernanda juegan en el patio. Y hay un punto final. Nada más. ¿Sí? No hay comas. Y estamos hablando de que cuántas personas son. ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Podrían ser dos? No, exactamente. Son dos. Y recuerden que lo estamos practicando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo? Y también con Alexia. Efectivamente son dos. José María y Fernanda. ¿Verdad que sí? Ahora yo voy a decir la segunda. ¡Ay! Fíjense dónde está la coma. Después de José. Es la misma oración, pero hay una coma aquí en José. Entonces, es la única. Y el punto final. Entonces, sería... José, María y Fernanda juegan en el patio. Es la misma oración, pero la coma me hace saber que son... Tres personas. Tres personas. Por lo tanto, ¿qué me dicen los signos de puntuación? ¡Ah! Que ya están a punto de ponerse a trabajar como es debido. Gracias a ustedes. Y se van quitando porque no deben de estar en mi cuerpo. Deben de estar en los textos que ustedes escriben. ¿Me ayudas con la segunda? La primera oración del segundo párrafo dice... ¡Vamos a comer, niños! Como si lo estuviera diciendo la bruja de algún cuento. ¡Vamos a comer, niños! ¡Uy, qué miedo! No, no, no. Pero mira, la segunda es mucho más interesante. Porque tenemos los signos de admiración que cierran toda la oración. Y además hay una coma después de comer. Entonces, le da otro sentido a esa coma. Vean. Nada más cuántas veces ustedes han escuchado a mamá decir... ¡Vamos a comer, niños! ¡Ay, tiene todo el sentido, profe Ramiro! Lo que hace una coma y sobre todo la emoción que expresan los signos de admiración. ¡Me encantan los signos de admiración! ¡Vamos con la que sigues! ¡La siguiente! ¡Va! ¿Sí? ¡Híjole! Esta está bien bonita. Empiezas tú, Alex. Perdón. Imposible que cumpla su condena. Ay, pero a ver, ya lo entendieron, niñas, niños. Perdón. Imposible que cumpla su condena. No me queda muy claro, Alexia. ¿Me puedes ayudar a explicarles? Yo creo que aquí están diciendo, lo siento mucho, pero esta persona no puede cumplir su condena. Es imposible que cumpla su condena. ¿Perdón? Imposible que cumpla su condena. ¿Es inocente? Yo creo que sí. Sí, es inocente. Ah, muy bien. Ahora voy yo. A ver, qué sorpresa nos tienen los signos. Tiene la coma, pero no después de perdón, sino la tiene después de imposible. Ah. Entonces diría así la juez, ¿sí? Perdón, imposible, que cumpla su condena. A mí me suena que es culpable, profe Ramiro. ¿Verdad que sí? Aquí sí es culpable. Yo creo que con esto, seguramente la huelga se sigue levantando. Sí. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, signos de puntuación, porque estamos haciéndolo bastante bien. ¿Qué les parece si hacemos otro ejemplo? Voy por él. Esperen un tantito. Ay, ya quiero ver cuál va a ser el ejemplo. Siento que cada vez que practico con los signos de puntuación, los comprendo mejor. ¡Tarán! Sí. ¿Y me quieres ayudar a leerlo? Sin los signos de puntuación, sin las comas y sin el punto final. Dice, Luis entró sobre la cabeza, llevaba el sombrero en los pies, los tenis en la mano, la mochila. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo? A ver, analícenlo tantito mientras traigo un marcador para que nos ayuden a que esta huelga sea definitivamente cancelada. A ver, niñas y niños, ¿ustedes qué entienden de todo el texto? Es que sin los signos de puntuación está muy difícil, profe. ¿Verdad que sí? Pero vamos a darle el sentido. A ver, dice, Luis entró. Sí, sí, ah, fue a un lugar específico y entró a un sitio, ¿no? Yo creo que aquí sería una coma, ¿no? Sí. Sí, luego dice, sobre la cabeza llevaba el sombrero en los pies, los tenis en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¿Ustedes ya encontraron dónde podríamos poner otra coma? No sé, a ver, sobre la cabeza llevaba el sombrero. ¡Ay, mira! Aquí, curiosamente, cuando lo voy leyendo, ahí es donde entiendo correctamente que sobre la cabeza lleva... El sombrero. El sombrero. Entonces, aquí definitivamente va otra coma, ¿sí? Y luego, Alexia. ¿En los pies, los tenis en la mano? A ver, ¿cómo que en los pies, los tenis en la mano, los pies en los pies? ¡Ay, ya sé, profe! En los pies, los tenis. Claro, los tenis. Queda bastante claro que aquí podría ser una coma o también les voy a enseñar que a veces podemos utilizar... ...un punto y coma. Esto lo van a ver en clases posteriores, pero correctamente aquí iría un punto y coma. En los pies, los tenis. Y luego... En la mano... En la mano... La mochila. Coma. Bonita la coma, ¿verdad? Y... Dice... Luis entró. Sobre la cabeza llevaba el sombrero. En los pies, los tenis. En la mano, la mochila. ¡Ay, perfecto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que hace falta algo. Luis entró. Sobre la cabeza llevaba el sombrero. En los pies... Los tenis. Ah, entonces aquí tendríamos que poner exactamente otra coma para que entendiéramos que en los pies llevaba exactamente los tenis. Claro, así como en la mano, la mochila. Así es. Y ahora sí quedó maravilloso. Ya utilizamos la coma, pero ¿y los signos de admiración? ¿Qué les parece si jugamos a lo siguiente? Mira, tienes una hoja ahí en la mesa y yo tengo otra. Los signos de admiración recuerdan que les dije que hablaban de cierta emoción que lo guardamos entre estos signos. Lo tienes que decir con un sentido exactamente que te dé tristeza, alegría, ¿qué otra emoción? Enojo, ¿sí? Entonces, vamos a jugar. Tenemos tres. Y Alexia, con su calidad histriónica, es decir, como actriz que es, nos va a decir la primera expresión que además seguramente aquí arriba después la vamos a ver escrita. Que dice así. Dice, auxilio, que alguien me ayude. Ay, ese es un entono de desesperación, ¿verdad? Sí. Está pidiendo ayuda. Ahora, ahora yo voy, ahora yo voy. A ver. Es, 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 tu hijo está altísimo. No, esa es una expresión de asombro. Así es. Y el otro, el otro, vas, vas. Compórtense. Ya les pedí varias veces que hagan silencio. Ah, eso es de enojo o de molestia, ¿verdad? Sí. Puede ser. Miren, en pantalla tenemos otra. Y esa la voy a decir yo. Al sale, va. Dice, oh, qué miedo. ¿Qué está pasando? ¿En serio? No. Creo que me gané el Oscar. El Oscar definitivamente. El Oscar al peor actor después de tener aquí a Alexia. Sí, ¿verdad? Ella sí lo sabe decir bastante bien. A ver, que lo vuelvan a poner y que Alexia lo diga. A ver, y ustedes deciden quién gana. A ver, a ver. Oh, qué miedo. ¿Qué está pasando? ¿En serio? No. Ya, ya, ya no opinen. Ya entendí. Que me dedique yo a ser maestro. Sí, perfecto. De hecho, vamos a cerrar con esto, porque la huelga definitivamente se levantó gracias a ustedes. Y para ello, vamos a ver un último texto, donde no hay puntos, comas, signos de admiración. ¿Ya lo vieron? Vamos a acercarlo en pantalla. Aquí está, el teatro. ¿Lo quieres leer, Alexia? Ahora toca sin signos. A ver, sin signos. Bueno, por ahí tiene un punto y unos dos puntos. Pero no tiene comas. Ah, sí, y ni signos de admiración. A lo mejor no las necesita, pero a ver, adelante. Pues dice, el teatro. Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Hay muchos personajes. Gigantes, cenojones, tías lloronas y diablos risueños. Al final de la obra es lo mejor. El astronauta llega a su planeta, salva al dragón azul y se casa con la princesa de cristal. Porque ella ya sabe usar los puntos, las comas y los signos de admiración. Y aunque no estaban, lo leyó correctamente. Pero, profe, siento que si hubiera tenido alguna que otra coma, le hubiera dado más emoción al texto. Mira. Y hubiéramos podido separar a los dragones, por ejemplo, de los príncipes. Muy bien, pero recuerden que los puntos, las comas y los signos de admiración son los que le cambian el sentido al texto. Y en este caso, ella le supo dar el sentido ya porque sabe leer bastante bien. Y seguramente ustedes van a seguir practicando para que lean como Alexia. Ahora, para finalizar, vamos a ver cómo se ve el texto con puntos, comas y signos de admiración. Si los necesita. Adelante. Y aquí está. Y vas a ver, Alexia, que lo leíste bastante bien, aunque no los tenía. Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Hay muchos personajes, gigantes enojones, tías lloronas y diablos risueños. El final de la obra es lo mejor. El astronauta llega a su planeta, salva al dragón azul y se casa con la princesa de cristal. Alexia, tienes toda la razón, ¿eh? Aunque lo leíste bastante bien, cuando está a la coma le doy un mejor sentido. Cambia totalmente. Así es, y con esto cerramos, la huelga se terminó. ¡Eh! Muchas gracias, profe Ramiro. Para servirte. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Ahora, hemos terminado con ¿Cómo cambia el significado? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con matemáticas. Y ahora sí, profe Ramiro, ha llegado el momento de movernos un poco. ¡Adelante! ¡Ay! ¡A moverme! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Arriba, 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.